¡Suscríbete! Ya llegó el clima otoñal y con ello, bueno, llegan por ahí fechas muy especiales para todos. Muchísimas gracias por estar al pendiente, como siempre, de estas recomendaciones astrológicas. No te olvides de darle like y de compartir. Mi nombre es Karina Aguilera y así me puedes encontrar a través de redes sociales. Me voy rápidamente y sin más preámbulos contigo, mi querido Aries. Aries, fíjate que, bueno, esta semana te vas a enfrentar a varias situaciones, especialmente a cuestiones que tengan que ver con cosas que resolver, los problemas, como por ejemplo. Y si tú estás pensando que estos se van a resolver solos, te doy una noticia, mi querido Aries. No, tendrás que hacerles frente, tendrás que hablarlos, tendrás que comunicarte para llegar a puntos y acuerdos bastante buenos para ti. Tus números de la suerte para esta semana, el 19 y el 75, y tu carta, la de la destrucción. Tendrás que hacer a un lado tu orgullo, un orgullo que te caracteriza, que es totalmente de tu signo para poder prestarte y abrirte a las propuestas que te harán esta semana. Taurito, esta semana no inviertas demasiado en los juegos de azar, ya sabes, la lotería, la bolita, todo eso que a ti te encanta y que además, en lo cual te va bastante bien. Sabemos que tienes muy buena suerte porque la traes con el pensamiento, pero esta semana no es muy favorable para los juegos. Es, al contrario, muy favorable para las mudanzas, algunos cambios que quieras hacer, cortes de cabello, todo esto va a estar perfecto para ti. En la economía te recuperas, así es que felicidades, tus números de la suerte para estos días, el 33 y el 20 y tu carta, la de las necesidades. Expresa, comunica, habla, comparte, no te quedes con todo porque si lo cargas pesa y lo que pesa, pues hunde. Géminis, fíjate que te quejas a menudo de no entender la actitud de la gente y tiendes mucho a criticar, a comentar, a expresar, a hablar de más, la verdad, la verdad. Esa es la verdad, Géminis. El problema o la situación es que tú tampoco prestas mucho entendimiento con las demás personas y, por supuesto, que la situación se te complica porque entras por ahí en controversias y tú solito te generas una serie de historias y caos que posteriormente te llegan a sacar juicios antes que nada. Eso está muy mal, mi querido Géminis. Trata de cambiar esta situación. Tus números de la suerte, el 88 y el 13 y tu carta, la del congelamiento. No es buena semana para tomar decisiones, no es buena semana para firma de contratos y tampoco para salir de viaje. Mi querido cáncer, fíjate que hay alguien que sueña contigo, que te ama, que te admira, que te cuida, que te adora, que bueno, todo, todo contigo. Así de claro. El problema o la circunstancia es que no te has dado cuenta porque estás involucrado en una relación o situación del pasado y eso te impide ver lo que tanto presentas. Y es que, con permiso, por favor, que llevo prisa y checa muy bien por ahí a esa personita. Tal vez puede resultar, no te vas a arrepentir. Tus números de la suerte para esta semana, el 18 y el 14 y tu carta, la de la unión. Te lo acabo de decir, es bastante probable que esto se termine, que esto, perdón, termine en situación de pareja. No que termine, no, al contrario, que termine en situación de pareja bastante favorable para ti. Date la oportunidad, cáncer. Puede que tus ideas o tus opiniones sean bastante acertadas, mi querido Leo. Generalmente eres una persona muy razonable y pones los puntos sobre la mesa antes de opinar. Pero recuerda, corazoncito, que no toda la gente piensa como tú y no puedes cambiar a las personas. Trata de, bueno, respetar un poquito las formas de pensar, las formas de actuar. Y a veces, Leo, mejor en boca cerrada no entran moscas. Tus números de la suerte para esta semana, corazón. El 19 y el 02. Y tu carta, la de los secretos. Estás bastante tranquilo en cuanto a situaciones que tienen que ver con chismes y con terceras personas. Así es que trata de mantenerte así porque eso te ha tenido bastante, en bastante calma. Mi querido y adorado Virgo, procura mantener una postura suave a la hora de comentar tus críticas y tus opiniones. Tus opiniones, todos sabemos que eres bastante directo, directa. Pero bueno, no por eso la sueltes así como va porque no todo mundo está en el mismo tenor que tú o en la misma rayita. Y a veces las cosas no pueden ser recibidas como tú quieres. Y luego dices, pero ¿qué pasó si yo no dije nada malo? Pero bueno, no toda la gente puede aceptar o recibir las cosas como nosotros la pensamos. Virgo, así es que analízalo con esa gran capacidad que tú tienes. Entonces, tus números de la suerte para esta semana, el 02 y el 14. Y tu carta, la de la fertilidad. Uy, puede que estemos hablando por ahí de un embarazo si eres mujer. Si eres hombre, bueno, también porque los hombres también se embarazan con sus parejas, por supuesto. O estamos hablando de un nuevo proyecto. Así es que en ambos casos, felicidades. Los excesos, mi querido Libra, en la comida, en la bebida van a hacer que tu cuerpo lo resienta. O sea, últimamente nos estamos tirando así como que así a la desidia. No nos estamos cuidando, no estamos haciendo ejercicio. Y claro que esto tiene repercusiones. Eres una persona bastante activa. Pero en este momento de tu vida te has mantenido muy en las rayitas. Y es que cuídate mucho. No vayas a hacerla de malas, mi querido Libra. Tus números de la suerte para esta semana. El 48 y el 56. Y tu carta, la de la apertura. Por ahí vas a realizar un viaje muy importante que te traerá cosas y oportunidades nuevas. Abre tu mente, escucha y sabrás de lo que se trata. Scorpio, fíjate que esta semana las dudas, la confusión, las preguntas, el por qué, para qué. Van a estar bastante presentes en tu vida. Hay situaciones que no te esperabas y que llegaron así nada más. Y dices, aguas, aguas. Pues sí, mi querido Scorpio, cuídate mucho porque tendrás que platicar mucho con tu familia y con las personas que amas para llegar a acuerdos y a soluciones. No te me desesperes y tampoco, Scorpio, te me desanimes. Tus números de la suerte para esta semana. El 22 y el 19. Y tu carta, la de la prudencia. Sé prudente. Acuérdate que en boca cerrada no entran moscas. Haz uso de tu gran inteligencia y no te dejes llevar ni dominar por los sentimientos. Sagitario, debes medir tu mente y cuidar mucho la forma en la que te relacionas con los demás. Porque abres muchas puertas cuando conoces a alguien y después ya sabes que a alguien le das la mano y se toma el pie. Te molesta y te decepciona mucho que la gente abuse. Pero pues nosotros lo estamos propiciando a veces, mi querido Sagitario. Así es que mucha atención a cómo te relacionas con los demás. Es tu consejo, tu recomendación de la semana. Tus números de la suerte para estos días, el 17 y el 93. Y tu carta, la de la renovación. Este fin de semana va a ser muy importante para ti. Necesitas relajarte, desconectarte, irte, desaparecer por unos días para cargar pilas. Capricornio, te sentirás optimista en asuntos que veías así como que lejísimos e imposibles de resolver. Pues no, fíjate que no, porque ya pusiste manos a la obra y se han logrado los acuerdos que tú querías para solucionar estas cuestiones. Tiempo al tiempo, Dios sabe por qué hace las cosas y para qué. Y tú ya entendiste eso. Tus números de la suerte para esta semana, el 13 y el 23. Y tu carta, la de la herencia. Buena economía para ti esta semana, pero no por eso. Pues no cuides tu dinero. Trata de ahorrar, trata de guardar porque vienen pagos posteriormente. Acuario, te voy a dar un tip muy importante para ti esta semana. No son los problemas ni las situaciones lo que nos hacen crecer. Es nuestra actitud ante la vida para salir a través de ellos. Así es que esta semana, Acuario, tendrás que tomar una actitud diferente, madura y definitiva para salir avante. Porque esta vez no va a haber marcha atrás. Así es que mucho ojo con lo que dices, lo que haces y lo que piensas. Trata de decretar en positivo. Tus números de la suerte para esta semana, el 01 y el 14. Y tu carta, la del triunfo con la familia, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, también con tus hijos. Todo va a estar de maravilla. Así es que felicidades, disfruten mucho. La disciplina y el autodominio, mi querido pesecillo. Ya sabemos que no es lo tuyo, definitivamente no. Pero bueno, no por ello. Vas a entorpecer todo lo que has trabajado y por todo lo que has luchado. Ten mucho cuidado porque la no disciplina te puede ocasionar muchos problemas en el plano laboral. Puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero no con la de los demás. Así es que mucho ojo. Tus números de la suerte para esta semana, el 26 y el 82. Y tu carta, la de los viajes. Más viajes para ti y te encanta la verdad. Así es que disfrútalo mucho porque tienes esta gran oportunidad. Así concluimos una semana más de los horóscopos de Diario El Mundo. Muchísimas gracias como siempre a todos ustedes por estar al pendiente de estas recomendaciones astrológicas. Les deseo lo mejor, toda la buena vibra del mundo y que su semana inicie de 10. Cuídense mucho, me despido dándoles las gracias como siempre a mi buen amigo Luis Aguilar de Beauty Salón. Ubicado aquí en Córdoba, Veracruz, en la calle 3. Ahí lo puedes encontrar por el peinado y por el maquillaje de esta y de las semanas que siguen. Me despido con la frase de la semana que dice así. No hay mejor medicina en esta vida que tener pensamientos alegres y positivos. Cuídate mucho y échale muchas ganas.